Se vino abajo el Atlético de Madrid en el minuto 55, empata el partido. Valencia deja ese balón en la frontal del área y el Cholo Simeone lo pone donde no puede llegar Mora. Cinco goles ha dado, cinco goles ha marcado. Se parece que da en Rivas, sí. Y coge el efecto necesario para batir a Mora.